Hola, yo soy Bachurito, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, Vine, precisamente en Vine. Hoy estamos con nuestros amigos de Ubimvita y vamos a jugar The Crew. En serio, quédense, está buenísimo el video y vamos a hacer un montón de estupideces juntos. Quédense y vamos a ver el video. Y vamos a empezar a jugar The Crew, porque es de coches, ¿no? Y entonces yo trato de resaltar, o bueno, llenar mi vacío de hombría que me causa mi voz. Siendo fanático de mis coches, ¿no? Entonces vamos a empezar, está muy padre este juego, la verdad. Ahorita es como bien barrio el juego. Ay, miren mi Viper, mi Viper está hermoso. Creo que lo compré, ¿no me acuerdo si lo compré? Cuando el dólar estaba barato, ¿no? Estaba a 13 pesos. No, ahorita está en 17, imagínense, es un lujo comprarse un coche de estos, Dios mío, o sea... No, no, no. No, sí compren coche, la verdad es que están mejor los coches que venden en el PlayStation Store. PlayStation, sí, en el PlayStation Store, los que vienen en el juego. Miren, vamos a hacer que nos persiga la policía, porque rebeldes, ¿no? Porque desde Bain nos gusta, los que me siguen en Bain verán que tengo problemas con la autoridad. Entonces vamos a buscar problemas para que nos persiga la policía. Miren. Ay, qué va, qué va toda mi cajuela, miren. Supongamos que el coche de adelante es mujer y tómala, mira. Tómala, ¿vieron? Contra la pared fue a dar. Voy a tirar postes. Un árbol nos puede tirar evidentemente. Atropellar a la gente. Para que nos persigan. Vamos a meternos en problemas. Señor camión. Miren, mi Viper ya está muy rayado. Miren, ya está un poco chocado. Ahorita lo voy a llevar con el ojalatero. Ahí en la doctores, Don Pepe, le dicen. Tengo una frase que me decía mi tío Raúl. Ese botecito que Dios te dio no es para que se lo coman los gusanos, es para que los usemos los humanos. Lo mismo aplica para los coches. Todo lo que tengo que decir al respecto. No, seguimos sin encontrar conflicto. Ahora vamos a cambiar de coche. Les voy a enseñar mi garage. Tengo ese, tengo un Shelby GT500. Los Mustang nuevos no me gustan. O sea, ni en los juegos, ni en la vida real. Pero en especial este coche se me hace hermoso. Vean, 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 vean. Y así azul con la raya en medio blanca. Se ve hermoso. O sea, si tu coche es un Zuru, un Chevy, no lo pintes azul y le pongas una raya blanca. No va a ser un Mini Cooper, no va a ser un Mustang, no va a dejar de ser un Chevy. No se le ve bien la raya blanca arriba. Entonces, solo hazlo si tienes un Mustang clásico. También rojo con blanco se lo paga. Es como... O sea, un Mustang Shelby con la raya blanca es como... Una mujer bonita en leggings. O sea... Ves una mujer con buen cuerpo en leggings, hasta lo agradece, ¿sabes? Es como... Gracias. Gracias por haber nacido. Dime, ¿dónde está tu mamá y tu papá para irles a dar las gracias? Pero pues hay en otras ocasiones en las que no se les ven bien los leggings. Entonces... Sí, bueno, no hay conflicto. No hay policía. Aquí no hay policía. Está peor que en el DF. Miren. Es muy similar a la Ciudad de México. Cuando necesitas un policía, no lo hay. Pero qué tal cuando te cruzas un alto o con las nuevas reformas del reglamento de tránsito, que ya si vas tomando agua te multan. Si respiras es multa, si parpadeas es multa. Si... Perdón. Los buscas no los encuentras, ¿ah? Pero para parar, ¿qué tal están bien? ¿No? Nada. Aquí hay un más taxi. Olvídenlo. ¿No? A ver, vamos a buscar a alguien. Es que todos están bien lejos. Pero... Ah, ya saben que me gusta hacer mucho también. Igual que en la vida real. Cuando no te alcanza para un coche, pues, ¿qué puedes hacer? Ir a las pruebas de manejo. Entonces, miren. Perdón que les haya dado muchas vueltas, pero la verdad es que como yo soy un troll, pues, los quiero marear, ¿no? Yendo de coche en coche. Entonces, si comiste y estás viendo este gameplay, pues, lo más probable es que vomites, ¿no? Tómate un dramamine para que no te marees. ¿Cómo se dio el momento de marear a la gente cuando fui a probar los coches? Pues, no sé, yo veía la pantalla y yo dije, pues, si yo me estoy mareando, supongo que la demás gente también. Entonces lo cambiamos y tren, 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 tren. Porque no sé si alguien está comiendo mientras ve el video, pues, tengo la ilusión de que vomite su laptop. Y se lo echa a perder. Pongamos que este coche lo sacan mucho en el Uber Black, ¿no? Entonces, háganse la chaqueta mental de que son choferes de Uber Black. Con la ventaja de que aquí no se van a encontrar al taxista, ¿no? Que te veía, tú no pagas impuestos, perro, y te avienta una piedra y te quiere rayar el coche. Entonces, pues, miren, felices. Ya chocaron el coche, pero no hay bronca, lo llevan con el hojalatero. Ahí es la esquina, consiguen la pieza robada, van a la doctores. Eso es lo de menos, hombre. Y, pues, bueno, miren, ¿qué les puedo decir? The Crew me gusta mucho, me relaja a mí mucho manejar. Y, pues, bueno, este fue el gameplay de The Crew. No olviden suscribirse al canal de Ubisoft México. La próxima semana también voy a estar jugando un juego que va a estar buenísimo. Es Fair Cry 4. Yo he jugado el 3. Entonces, estoy igual de estúpido cuando juego un juego por primera vez. Les prometo que me voy a traer la misma playera. No olviden suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Bachurito. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias.